...componentes del sistema urinario. Profesor, el primer componente son las llamadas vías qué? Vías urinarias. ¿Vacá? Las vías urinarias. Profesor, y el otro, donde se forma la orina, son las llamadas riñones. Profesor, vías urinarias, riñones. Que ahorita del examen, ¿cuáles son las vías urinarias? Comenzamos, tú ya lo sabes, el llamado cáliz. ¿Cáliz qué? Cáliz menor. Profesor, el cáliz menor y el otro, ¿cómo se llama? Cáliz mayor. Profesor, ¿qué viene? Pelvis qué, pelvis qué? Pelvis renal. ¿Vacá? Profesor pelvis renal, ¿de ahí qué viene? U-ureter. ¿Vacá? ¿De ahí qué viene? Giga. Profesor B-giga. Listo. Pregunta, ¿de qué viene? Muy bien. Pregunta, es previs, vía urinaria que conduce la orina al exterior. ¿Cuál es la clave? U-ureter. Lógico. Profesor, la uretra, chequeamos por acá. Profesor, la uretra es la vía urinaria, profesor, que conduce la orina al exterior. Pregunta, dice previs, ¿cuántas uretras hay? Una. ¿Cuántas tienes? Una. Una. Solamente tienes una, a menos que tenga dos penes, ¿no? Oye, ¿habí notas de dos penes o no? Sí. ¿Usted sabe qué es Pepito dos cañones? Pepito dos cañones. Pocuca, Popón, internet, Pepito dos cañones es un peruano que ha nacido con esa malformación. Él tiene dos penes. Es conocido a nivel mundial. Pepito dos cañones. Él no tiene una uretra. ¿Él qué cosa tiene? Él tiene dos uretras. Profesor, nosotros tenemos solamente una. Profesor, pregunta de examen. ¿Cuáles son las vías urinarias que están dentro del riñón? Y eso tú tienes que saber. Porque hay una vía urinaria, escucha, que sale del riñón. Y las vías urinarias antes están dentro del riñón. Pregunta, ¿qué vía urinaria sale del riñón? De todas estas que están, champea. De todas estas, una sale del riñón. ¿Uretra? No, o sea, malo. De todas ellas, ¿uríter? De todas ellas, ¿sale del riñón una? Muy bien. La que sale del riñón, profesor, se llama la pelvis, ¿qué? Pelirrenal. Pregunta a ese pelvis, vía urinaria, que sale del riñón pelirrenal. Pregunta, pero sale por un huequito. ¿Cómo se llama ese huequito? ¿Y por dónde sale? Ese huequito se llama ilio renal. Pregunta de examen, anatomía de riñón. Bordes. El borde que está hacia este lado, ¿se llama externo o interno? ¿Externo o interno? ¿Interno? Sí. ¿Por qué tenían destacado? Lo que está por acá, ¿cómo se llama? Externo. Todo lo que está cerca de la línea media, ¿cómo se llama? Interno. Interno. Lógico, la clave era borde interno. Profesor, te regalaba, profe, pero tú no me marcaste esta, pues. Porque una cosa, a ver, a ver, a ver, mira, mira esto, mira esto. Profesor, si este es borde externo, este es borde interno, pero es lo máximo, ¿cómo se llama este borde de acá? Externo. Si este es externo, este es interno, ¿cómo se llama el de acá? Inferior. ¿Cómo se llama el de acá? Inferior. Muy bien, pregunta de examen, ¿y qué glándula está en el borde superior? La glándula suprarenal. Profesor, ¿por qué se llama suprarenal? Encima de riñón. La glándula suprarenal, borde superior. Profesor, el hilo es el huequito que encontramos en el borde interno. Profesor de riñón, por ahí sale una bio urinaria. ¿Cómo se llama la bio urinaria? Penirrenal. Va acá, pregunta, ¿y qué vías está dentro del riñón? ¿Qué vías dentro del riñón? Duele lo máximo. Pregunta de ese previo. Oigo, si la pelvis está saliendo del riñón, lo que está antes, ¿está dónde? Dentro del riñón. Muy bien, vías dentro del riñón. Ahora, ¿cáliz qué? ¿Mayor? Ya, cáliz menor. Listo. ¿Y el otro cómo se llama? Muy bien. Profesor, ¿cáliz qué? Cáliz mayor. Pregunta ese previo. ¿Cuántas cálices mayores hay? Yo miro el dibujo, hay que ver el dibujo. Yo chequeo el dibujo, profe, las cálices mayores son las más grandes que están dentro del riñón. ¿Cuántas cálices mayores hay? Sí. Ya quiere lo máximo. Profesor, superior, media e inferior. Tres cálices mayores. Profesor, ¿y cada cáliz mayor, profesor, recibe a quién? ¿A una cáliz qué? Cáliz menor. Profesor, entonces yo puedo decir lo siguiente. El conjunto de cáliz menores me forma qué cosa? Una cáliz mayor. Vamos. El conjunto de cáliz mayores me forma la... Pélviz menor. Bien, hijo. Excelente, profesor. Pélviz renal. Pregunta. De los tres que están escritos, ¿quién está dentro del riñón? ¿Cáliz qué? Cáliz menor y cáliz qué cosa? Cáliz mayor. Pregunta ese previo. Profesor, ¿cuántas cálices mayores puede tener, profesor, cuántas cálices menores, discúlpame, puede tener una... No, no. ¿Cuántas cálices menores puede tener una cáliz mayor? Miren el dibujo. Como 18. Profesor, 10 no sea mala. ¿Cuántas? Profesor, ¿qué cosa quiere... ¿Qué cosa me está diciendo? Yo te estoy diciendo. Una mayor, ¿a cuántas menores puede recibir? Una mayor, ¿a cuántas menores? A ver, cuantamos. De dos hasta cuatro. Esa es la clave. Profesor, una mayor, ¿me puede recibir cuántas cálices menores? De dos a cuatro. Bacán. Profesor, por favor, esos gatitos me han venido en el examen y hay que recordarlos. Profesor, bacán. A ver, un ratito igual. Pregunta, ¿cuál es la vía urinaria que sale de la riñón? La cálices menores. ¿Cuántas menores hay? Tres. Tres. Profesor, una mayor, ¿a cuántas menores puede recibir? Dos a cuatro. Ya está. Eso es lo que ha venido en el examen. Profesor, hasta acá, bacanazo. Profesor, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber, profesor, voy a hablar un poquito de riñón. Profesor, el riñón es un órgano retroperitoneal. Está detrás de qué? Detrás del peritoneo. Profesor, pero el peritoneo está dentro de una cavidad, profesor, que está localizado acá. ¿Cómo se ve esta cavidad de acá? Corazón. ¿Cómo se me la puede cantar? ¿Dónde están los músculos? ¿Sí, lo que todos los días hacen ejercicio? Ah, bien. ¿Hace con eso? Abdominal. Profesor, dentro de la cavidad abdominal, vamos a encontrar qué cosa del peritoneo. Ojo, detrás del peritoneo está el riñón. El riñón me produce una enzima. Pregunta, las enzimas son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Por eso en el examen te dijo, ¿qué proteína produce el riñón? Si te están preguntando de proteína, es porque te están preguntando de la enzima. ¿Cómo se llama la enzima que produce el riñón? ¿Cómo se llama la enzima? Se llama la reñina. La reñina pregunta al examen, me participa en la regulación de la presión, ¿qué? Presión arterial. Tere lo máximo. Presión arterial. Profesor, pero no solamente el riñón me produce una proteína o una enzima. También me produce una hormona. ¿Cómo se llama la hormona? Tú ya la sabes. ¿Cómo se llama? La eritropoyetina. Pregunta, la eritropoyetina tiene una función. ¿Para qué me sirve la eritropoyetina? Para una función llamada eritropoyesis. La eritropoyesis, profesor, es la formación de unos glóbulos de color rojo. ¿Cómo se llaman los glóbulos de color rojo? Muy bien. Glóbulos rojos, otro nombre. Eritrocitos, otro nombre. Hematites. Profesor, eritropoyesis es formación de glóbulos rojos. Pregunta, ¿es hemocateresis? Es la destrucción de glóbulos rojos. Pregunta, ¿dónde será la formación de glóbulos rojos? ¿Tiene un ligado? Profesor, la pregunta. Porque, ojo, la eritropoyesis se tiene que dar en un lugar, ¿no? Profesor, es más allá de nada. ¿Dónde será la formación de glóbulos rojos, formación de la sangre? Muy bien, en los huesos. Porque en el hueso encontramos algo que se llama, ¿qué? Se llama amor. Profesor, ¿dónde encontramos el amor? Profesor, si yo tengo el huesito, ¿dónde encontramos el amor? En la cabecita. Profesor, la médula ósea roja la encontramos en las llamadas epífisis de los huesos. Profesor, ¿cómo? Hijo, si tú vas al amor, ¿qué te recuerda cuando agarras un pollito, agarras? ¿La cabecita? ¿Y cuando te sacas la cabecita? Sí. No, a veces se agarra, no sé si tu mamá tiene agarra y le muerde la cabeza. Cuando tú muerdas la cabeza y saques esa cosita, adivina qué cosa vas a encontrar ahí. ¿Un colorcito? Lógico, vas a encontrar rojito. Ese rojito es la llamada amor, médula ósea roja. Ahí qué cosa se da, la llamada eritrofoyesis. Pregunta de examen, profe, pregunta de Villarreal. ¿Y cuándo esto se activa? ¿Cuándo tú vas a dónde? Vas a visitar a tus abuelitos, ¿te vas a dónde? Te vas a la sierra, te vas a provincia. El fenómeno de altura produce qué cosa? Que a nivel renal se libere la eritropoyetina para que uno se pueda aclimatar a esa baja presión de oxígeno que hay en la profesor en provincia. Profe, hasta acá los gatitos están bacanazos. Profesor, vamos a hacer un corte de riñón y voy a observar el riñoncito. Profesor, el riñoncito tiene la forma de un frejuelito. Profesor, la parte externa va a tener la que nosotros llamamos la envoltura renal. La envoltura tiene tres cosas que tú ya lo sabes. Profesor, un tejido fibroso que lo fija, profesor, a la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama? Fascia renal. Va a haber una grasa que envuelve el riñón. Grasa perirrenal. Y todo riñón tiene una cubierta que se llama cápsula renal. Profesor, debajo voy a encontrar pequeñas granulaciones. Toda esa zona granular tiene mi nombre. Yo lo voy a poner, ¿cómo? ¿Cómo se llama? La corteza. ¿Corteza qué? Corteza renal. Y en la corteza renal voy a encontrar un corpúsculo. ¿Cómo se llama el corpúsculo? Muy bien. Son los llamados corpúsculos de malpi. Profesor, pero no había clave. Porque también son conocidos como corpúsculo de malpi. ¿O corpúsculo qué? Muy bien. Corpúsculo renal. Profesor, pero en la clave había pirámide de malpi. Es que la pirámide no está en la corteza. La pirámide ¿dónde está? La pirámide está en la médula. Profesor, la pirámide de malpi, profesor, está en la llamada médula renal. La médula renal está debajo de la llamada corteza renal. Profesor, acá son las llamadas pirámides de malpi. Pirámide de malpi. Y el profesor entonces pregunta al examen, ¿dónde encontramos el corpúsculo de malpi en la corteza? ¿Dónde encontramos la pirámide? En la médula. Profesor, pero me hicieron un trantiano. Porque me dijeron, ¿qué cosa es el ción corpúsculo? Este granito que tú ves es la parte de la llamada unidad anatómica y funcional del riñón. ¿El llamado qué cosa? Un nefro. Este granito que tú ves es una parte del nefro. Profe, pregunta al examen. Vamos conmigo. Profesor, parte del nefro. ¿El nefro cuántas partes tiene? No, no. ¿Cuántas partes tiene el nefro? El nefro tiene cuatro partes. Primera parte. Profesor, ¿cómo se llama? Se llama el corpúsculo. ¿Corpúsculo de qué? De malpi. Sí, profesor. No vino esa clave porque también conocido como corpúsculo qué? Lógico. Corpúsculo renal o de malpi. Listo. Segunda parte. ¿El tubo qué? ¿Contorneado qué? Proximal. Tercera parte. ¿Vino una asa? Excelente. Se llama asa de Henle. Cuarta parte. Profesor, ¿es un tubo? ¿Hubo contorneado qué? ¿Y tal? Pregunta ese breve. No forma parte del nefro. Un tubo que colecciona la glóma de la orina. Se llama tubo lo que? Conector. Por favor, el tubo conector no forma parte del nefro. Lo que es nefro es corpúsculo, proximal, asa de Henle y distal. Profesor, quiero ubicarme acá. Yo esto lo he puesto con una rayita. Profesor, ¿qué significa? Encima de la rayita corteza. Debajo de la rayita, ¿qué cosa viene? Médula. Acá. Profesor, yo le he puesto la rayita. Encima de la rayita, ¿qué va acá? Encima de la rayita corteza. Listo. Debajo de la rayita, ¿qué va? Pregunta examen de ese breve. Por favor, quiero que mires el gráfico y responda la siguiente. Pregunta ese breve. Parte del nefro que está en médula. Nada más. Yo marco asa de Henle. Parte del nefro que está en corteza. Proximal, ¿qué más? Distal, ¿qué más? Corpuscleo de Malpí. Profesor, ¿qué cosa se observa macrocópicamente? El corpuscleo de Malpí. ¿Cómo se observa? Como puntitos. A nivel de la corteza. Profe, ¿pero en la médula observo algo? Sí. ¿En la médula qué cosa observas? ¿La llamada qué? Pregunta examen. ¿Y las pirámides de Malpí, de qué están hechas? Ahí está. ¿Qué hay en la pirámide? ¿Qué hay en la pirámide? Asa de Henle. No solamente asa de Henle, ¿ah? ¿Qué cosa más hay en la médula? Muy bien. Significa, profesor, que las pirámides de Malpí están formadas de asa de Henle más qué. Más los llamados túbulos colectores. Pregunta examen de ese premio. Parte de riñón que encontramos, profesor, en la médula. Yo marco. Parte de riñoncitos que encontramos en la médula. Yo marco. Asa de Henle, ¿qué marco? Túbulo colectivo. Profesor, sin el examen me dice parte del nefro que encontramos en la médula. ¿Qué marco? Solo asa de Henle. Profesor, excelente. Pregunta de ese premio. Profesor, la zona granular ingresa entre pirámide y pirámide. Esa zona entre pirámide y pirámide ya no se llama pirámide de Malpí. Se llama columna de qué? Columna de Bertín. Lógico. Es el lateral. Profesor, esta zona que es una prolongación de la corteza entre pirámide y pirámide, es la llamada, profesor, columna de Bertín. Profesor, a ver, vamos a repasar algunas preguntitas. Pregunta a esa mesa en breve, ¿qué encontramos en la corteza renal? ¿Cuál era la clave? ¿Qué se incluye en la corteza renal? Corpus, tú de Malpí. ¿Qué encontramos en la médula renal? Ya, no solamente pirámide. Ya, eso no había la clave. Profesor, dos cosas encontramos que observamos en la médula. La pirámide de Malpí y ¿qué más encontramos en la médula? La columna de Bertín. Yo marco pirámide y columna. Profesor, bacán hasta ahí. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el bochito? ¿Dónde está? ¿Borde externo o borde interno? Borde interno. Pregunta por ahí que sale. ¿Qué sale? Listo, dime. ¿Qué más sale y entra por ahí? Vena. ¿Qué más? Arteria. ¿Qué más? Nébio. ¿Qué cosa? Nébio o qué? Renal. Profesor, todas las estructuras anatómicas que entran y salen por el hilo tienen un nombre. ¿Se llama qué? El famoso pedículo qué. Pedículo renal. Si me preguntan en el examen, ¿quién me forma el pedículo renal? Yo marco. Habla. Vena. Habla. Arteria. Habla. Nébio. ¿Qué? Renal. Profesor, ¿qué más? Pepi renal. Profesor, no te hagas bolas. Inmediatamente tú dices el llamado pan renal. Más la pedi renal me forma el pedículo renal. Profesor, regalador. Pregunta de examen. Continuación de la pedi renal. Es un tubo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ureter. Pregunta ese pedi. El ureter está entre. Listo. Vamos. Márcamela claro. El ureter. Profesor, este es la pedis. Este es el cali mayor, cali menor. El ureter. ¿Está entre qué? Entre la pedis. Entre la pedis y ¿qué más? Vejiga. ¿Y la pedis y qué más? Vejiga. Muy bien. Y la vejiga, profesor, le pregunta. ¿Y la vejiga funciona? ¿Para qué sirve la vejiga? Almacena. ¿Almacena qué? Almacena la orina. Pregunta de examen. ¿Cuánto de orina almacena hasta que tú puedas sentir reflejo de emisión? O sea, llega un momento dado que tú tienes ganas de hacer pichirrú. Profesor, ¿cuánto ya tengo ganas de hacer pichirrú? ¿700? O sea, a los 700 no tiene ganas. ¿Cuánto tiene ganas de hacer pichirrú? ¿300? ¿300? A los 400 mililitros, yo ya tengo ganas de emisionar. Tengo ganas de emisionar. Pregunta. ¿Vas al baño o no? Te quieres aguantar. ¿Pero qué es lo que pasa con la vejiga si almacenando qué? Si almacenando orina. Significa que estos 400 puede llegar hasta dónde? Pueden llegar hasta 700. Y 700 es la capacidad total de la vejiga. Profe, ¿qué pasa si no voy al baño? Dijo, no vayas al baño. ¿Eso qué cosa hace? Eso se abre. Se abre automáticamente y tú te orinas donde estés. Eso es así. Llegas a 700, se va a abrir. Por eso mis alumnitos en el colegio, o sea que estos son vivos, me dicen, profe, permiso para el dato. Motivo, 695. ¿Qué es lo otro lote los muchachos? Pregunta de examen. La vejiga tiene un músculo. Lógico, porque hijo, ¿te recuerdas? Tú estás mixionando y de repente tú puedes presionar contra él y que salga con más expulsión la orina. Un alumno dice, prof, hasta yo escribo mi nombre. Lógico, porque hay un músculo en condiciones. Pregunta de examen. ¿Cómo sirve ese músculo? Músculo que encontramos en la vejiga. Profesor, músculo en la vejiga. Se llama el detrusor. Profesor, el detrusor. Profes, ¿qué pasa si yo hago un corte en la vejiga? Si yo hago un corte en la vejiga, voy a encontrar tres huequitos. Pregunta, ¿los dos huequitos de arriba qué son? ¿Los dos huequitos de arriba qué son? ¿Los dos huequitos de arriba qué son? ¿Es la salida de qué? La salida de los uretres. Pregunta de examen. ¿Cuántos uretres hay? Dos. Perfecto. ¿Y el huequito de abajo qué es? ¿La salida de qué? La salida de los uretres. Pregunta de examen. Función de los uretres. ¿Qué hace con la orina? ¿Cómo que lo saca? Conduce la orina al exterior. ¿Cómo que lo saca? Profesor, conduce la orina al exterior. Orina al exterior. ¿Hasta acá? Excelente. Chévere. Profesor, continuamos por acá. Ya hemos hablado un poquito de acá. Profesor, bien sabemos parte del nefrón, pero tengo que saber ahora la fisiología del nefrón. Tengo que saber la función. Y la función principal es la formación de qué? La formación de orina. Pregunta de examen. Entonces, yo tengo que formar orina. Pregunta. ¿La orina qué cosa es? De hecho. Ya, pero ¿de dónde se forma la orina? No creo que votemos tanto de hecho. ¿La orina qué cosa es? Es un filtrado de agua. Es un filtrado de qué? Bien, lógico, la orina es sangre. La orina es un filtrado de sangre. Por eso escucha la palabra. La primera parte, la primera fase, se llama la famosa filtración. Profesor, significa que yo voy a filtrar sangre. ¿Significa, profesor, que a nivel de mi nefrón va a venir una estructura que me trae sangre? Pregunta. ¿Cómo se llama ese que me trae sangre? En nombre. Vamos, te ayudo. Se llama arteriola. Profesor, pregunta. Eferente. Aferente. Profesor, lógico. La arteriola, escúchame, arteriola aferente, profesor, ¿qué cosa? Me va a traer la sangre. Pero esta arteriola me forma un ovillo de capilarios. Profesor, ¿cómo se llama ese ovillo de capilarios? Que me forma la arteriola aferente. Muy bien. Eso se llama el famoso glomer. El glomérulo. ¿Glomérulo qué? Muy bien. Pregúntale, Eferente. ¿Qué es el glomérulo renal? Es un ovillo de qué? De capilares. Profesor, el glomérulo renal es un conjunto de capilares sanguíneos. Profesor, estos capilares, la sangre se va del glomérulo a una cápsula que envuelve el glomérulo. Esa cápsula tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Muy bien. Esa cápsula se le llama la famosa cápsula de Bowman. Profesor, la cápsula de Bowman, ¿qué cosa? Envuelve al glomérulo. Pregunta de examen. Acá se da la primera fase de formación de la orina. ¿Cómo se llama la primera fase de la formación de la orina? ¿Cómo se llama la primera fase de la formación de la orina? Se llama, ¿qué cosa? Se llama filtración. Linda pregunta ese. ¿Dónde se da la filtración? ¿Llomérulo o cápsula? ¿Dónde se da la filtración? ¿Llomérulo o cápsula? Pregunta ese. ¿Dónde se da la filtración? ¿Llomérulo o cápsula? ¿Llomérulo o cápsula? ¿Dónde se da la filtración? ¿Llomérulo o cápsula? En ninguno de los dos. Porque para hacer filtración, ¿yo qué necesito? Yo necesito los dos. Pregunta ese breve. ¿Dónde se da la filtración? Lógico. La clave es, ¿qué cosa? El corpúsculo. ¿Corpúsculo de qué? ¿No había esa clave? Muy bien. Corpúsculo renalo de Malpini. Profesor, ahí se va a dar la filtración. Pregunta. Yo tengo en la cápsula dos hojas. ¿Te recuerdas? ¿Cómo se llama la hoja que estaba pegada al órgano? ¿Visceral o parietal? ¿Y la que estaba alejada? Listo. Tengo dos hojas. Hay una hoja que está pegada y esa hoja tiene, ¿qué cosa? Celulitas. Pregunta. ¿Cómo se llama la hoja que está pegada al glomérulo? ¿Visceral o parietal? La hoja visceral. Pregunta ese breve. ¿Tienes células que me participan en la filtración? Muy bien, hija. Eso se llama los podocitos. Los podocitos son células de la hoja visceral, profesor, de la cápsula de Bowman, que me participan en la filtración. ¿Vacan? Pregunta. Profe, ¿todo se filtra? No. Hay dos cosas que no se filtran, por eso en tu orina no encontramos esas cosas. Profesor, ¿qué cosas no se filtran? Excepto, cosas que son demasiado grandes, pues no pueden atravesar el glomérulo ni la cápsula. Son grandotas. Y una de color rojo. Profesor, ¿cómo se llama? Uno de color rojo. Ya. ¿No había esa clave? Ematíde. ¿Eritrocitos? ¿No había esa clave? No había. Muy bien, profesor. Los hematídeos o eritrocitos. ¿No atraviesan qué cosa? La cápsula. ¿No atraviesan el corpúsculo renal? No hacen filtración. Pregunta. Dime otro que es grande, es una cadena de aminoácidos. La de amas. ¿Pro? Profesor, entonces pregunta de examen. ¿Cuál se hace un examen de orina? Jamás tiene que encontrar en orina qué? Jamás tiene que encontrar en orina qué? Proteínas. ¿Y jamás tiene que encontrar qué cosa? Eritrocitos. Significa que tu orina nunca tiene que ser qué? Nunca tiene que ser. Profesor, ¿qué pasa? Ah, no. Ojo, y eso es cierto. Profesor, ¿puedo haber consumido veterano? Por favor, y no solamente se lo harina, también cuando haces tus heces, por favor, hacen una ensalada hermosa en la casa, dile al bebé, al bebé, la nena de la casa, que su pufi va a salir rojo, porque el bebé se asusta. Oye, el bebé mira todo lo que sale, el bebé hace su cosita y está chequeando. ¿Qué pasa si le rojo? El bebé qué cosa piensa. Todo por el examen. El examen. Oye, que soy sincero. Bastante cuidado, por favor. Profesor, si no has consumido nada de esa situación, no tiene que salir rojo nada, nada. Profesor, nada de nitrocitos, nada de proteína. Profesor, pregunta del examen. Profesor, ¿cuánta sangre sale de los capilares para formar la orina? O sea, ya se ha hecho un estudio. Hay un volumen. Profesor, algo poquito, 180 litros diarios. Profesor, un alumno me dice, profe, o sea, usted me está diciendo que de mi sangre están saliendo 180 litros y todos esos 180 litros voy a formar orina. Profesor, si yo tendría que orinar 180 litros, sí. Profesor, pero nadie se está pichilón, ¿no? Profesor, ¿quién va a orinar 180 litros? Es que tu sistema tiene algo maravilloso. Yo saco, profesor, agua de la sangre, fluido de la sangre. Pero mi sistema también, ¿qué cosa hace? Lo devuelve de nuevo a la sangre. Profesor, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Muy bien, eso se llama la reabsorción. Profesor, pregunta del examen. Hasta que estén en los máximos. Si acá en el corpusco le va al pili, se da la filtración, ¿dónde sea la resolución? Todo lo que baja, pues, ¿cómo se llama? Tuvo contorneado proximal, asa de gente, tuvo contorneado distal, tuvo lo colector. Sí, en todo se da la resolución. Tenemos que saber cuánto. Profesor, ¿tuvo contorneado proximal? 65% del agua. Profesor, ¿por qué te pongo el porcentaje? Yo sé que en el librito de ese previo no está, para que te des cuenta de una pregunta. Profesor, ¿qué más? La totalidad, o sea, si me preguntan totalidad, ¿qué cosa es? 100%, ¿100% de qué? De glucosa, no solamente de glucosa, 100% de amino, aminoácidos. Pregunta, examen de ese previo. La reabsorción, profesor, total, se da de dos cosas. Dos cosas se reabsorben de manera total 100%, ya lo sabes, ¿qué cosa se da? La glucosa, ¿qué más se reabsorbe de manera total? Amin. Muy bien, pregunta de examen. Lucho, ¿se tomó un examen de orina? No hay cuatro cosas en la orina, no existe, no existe. ¿Qué no existe en la orina? Glóbulos rojos, uno, ¿qué no existe en la orina? Proteínas, ¿qué más no existe en la orina? Glucosa, ¿qué más no existe en la orina? Aminocidos. Pregunta, examen, ¿qué pasa si yo encuentro un glucosa en la orina? ¿Puedo sospechar algo? El paciente, ¿qué cosa es? El diabético, por eso dicen que la orina es diabético, ¿qué cosa es? Es dulce, ¿es probar orina diabética? No he probado. Próxima semana traemos una botellita, una chupadita cada uno. Oye, 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 qué dulce, oye. Oye, vos traes, vos traes, vos traes. Profesor, pregunta, examen, siempre he visto el helomásico. Escucha la pregunta, vino así. ¿La glucosa se filtra? ¿Verdad o falso? No. Mirá la pregunta. ¿La glucosa se filtra? ¿Sí o no? Sí. Pregunta, ¿la glucosa se filtra? Sí. Mira lo que pasa. Decía, vas a medicina, ojo. Decía, vas a ser urológo, va, la mierda. ¿La glucosa se filtra? La pregunta era, ¿la glucosa se filtra? Sí o no. Sí. Lógico, vos sí. La glucosa se filtra. Pero, ¿qué es lo que pasa después con la glucosa? Se reabsorbe en su totalidad. Escucha la pregunta. ¿Las proteínas se reabsorben? No. ¿Y las proteínas se reabsorben? Oye, te voy a voltear por mi manera. ¿Las proteínas se reabsorben? No. Oye, no se reabsorben si no pasan por acá. ¿Cómo vas a reabsorber algo si la proteína ni siquiera se filtra? Repito la pregunta. Profesor. Profesor. Pregunta S. Reabsorción del 15% de agua. Profesor, 15% de agua. Profesor, ¿tuvo contorneado listar? Reabsorción del 10% de agua. Profesor, ¿qué cosa? Tú lo colectó. Reabsorción del 9,3% de agua. Pregunta al examen, ¿cuánto de agua se reabsorbe? Saco mi calculadora científica. 65 más 15 más 10 más 9,3. ¿Cuánto se reabsorbe? Voy. 65 más 15 más 10 más 10, 9,3. 99. 99,3% de agua se reabsorbe. Profesor, ¿cuánto de agua elimino? El 0,7% de agua me va a formar, ¿qué cosa? La orina, lo que yo expulso diariamente. Profesor, pregunta de examen. Linda pregunta. Profesor, significa, ¿dónde se da la mayor tasa de reabsorción? Yo veo los porcentajes. Veo del proximal, veo de asa de gente, veo del distal y veo del colector. ¿Dónde se reabsorbe la mayor cantidad de cosas? Muy bien. La mayor tasa se da en el tubo, ¿qué? Contorneado, ¿qué? Proximal. Esa es la clave. Ahí se da la mayor tasa de reabsorción. Profesor, ¿ya reabsorbí todo? Sí, me sirve, pero espera. La orina también bota desechos. Significa, ¿qué cosa va a pasar? Que de los capilares voy a eliminar desechos a la orina. Profesor, ¿y esos qué cosas son? Pregunta. ¿El principal desecho nitrogenado que eliminamos? Muy bien. Muy bien. Profesor, Universidad, muchachos, Nacional del Callao. ¿El principal desecho nitrogenado que eliminamos nosotros como humanos? Uria. Pregunta. ¿La sabes? Universidad Nacional, ¿qué cosa? Mayor de San Marcos, examen de adición, año 2019. Ácido úrico, lógico, es el ácido úrico. Profesor, lógico. Profesor, es diferente. Profesor, ¿también qué cosa vamos a eliminar? Creatinina. Profesor, creatinina. No solamente creatinina. Bicarbonato. Profesor, bicarbonato. Listo. Profesor, pregunta de examen. Ojo, y ha venido ese premio. La reabsorción se da total de dos cosas. Tú ya lo sabes. ¿Cuál es la reabsorción total de dos cosas? Glucosa y qué. Sí, pero sabes que también se reabsorben dos cosas de manera parcial. Pregunta, profe. Si me preguntan, reabsorción parcial, la clave es bicarbonato y uria. Profesor, reabsorción parcial, bicarbonato uria. Total, glucosa y aminoácidos. Profesor, ¿cómo se ve este proceso donde voy a eliminar todo eso que me ha mencionado este 3? Muy bien. Pregunta de examen. ¿Y en qué lugar se da la secreción? Te paso el dato. Son los dos últimos túbulos. Los dos últimos. Los dos últimos. ¿Dónde se da la secreción? ¿Túbulo qué cosa? ¿Túbulo qué? ¿Contorneado qué? Distal. ¿Y el otro? ¿El último, el último? ¿El túbulo qué? Muy bien. Túbulo contorneado distal, profesor. Y túbulo conector. Excelente. Fenomenal. Profesor, pregunta de examen. Profesor, pero para que esto ingrese por acá y exista en sí, profesor, ¿qué cosa? La filtración. Yo necesito de algo que se llama presión. Profesor, todo el proceso de filtración se da por presión. Y acá vemos acá la llamada presión efectiva de filtrado. Pregunta de examen. ¿De dónde a dónde va, profesor, esta filtración? ¿De cápsula a glomérulo o de glomérulo a cápsula? Mira qué bacana. ¿Toda la filtración va de glomérulo a cápsula o cápsula a glomérulo? ¿De dónde a dónde va la filtración? ¿De glomérulo a cápsula o cápsula a glomérulo? De cápsula a glomérulo. O loco, y lógico, pues, por acá está entrando la sangre, de acá tiene que pasar para acá. O sea, va de glomérulo a cápsula. Pregunta de examen. ¿Significa que hay fuerzas a favor y fuerzas qué? En contra. Profesor, fuerzas a favor es lo que está a favor de la flechita. Fuerzas en contra está en contra de la flechita. Pregunta de examen es breve. ¿Cuántas fuerzas en contra hay? Dos. ¿Cuántas fuerzas a favor? Una. Listo. Profe, ¿yo qué cosa tengo que saber? Tengo que saber el nombre. Profesor, la primera fuerza. Presión hidrostática del glomérulo. Profesor, ¿qué es hidrostática? La presión del agua del glomérulo. Profesor, voy a colocar acá. Profesor, presión hidrostática del glomérulo. Glomérulo. Listo. O también llamado glomérulo. Profesor, glomerular. Profesor, listo. Pregunta. ¿Cuánto me vale? 60. Lógico. ¿60 qué? 60. ¿Y me qué? Milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio. Ya está. 60. Profesor, ya está 60. Dime. La presión hidrostática del glomérulo. ¿A favor o en contra de la filtración? A favor. Listo. Ahora dime la que está en contra. Profesor, dime la que está en contra. ¿Presión qué? Hidrostática de quién? De la cápsula. Profesor, ¿cómo se llama eso? Se llama presión hidrostática capsular. Presión. Profesor, hidrostática capsular. Profesor, ¿por qué es hidrostática? ¿Quién lo hace? El agua. ¿El agua que está dónde? En la cápsula. Profesor, pregunta. ¿Cuánto vale? 18. 18, ¿qué? Listo. Va acá, profesor. Pregunta a ese previo. Que viene acá. Presión, ¿qué? Hidrostática. Pregunta de examen. ¿Y la presión hidrostática quién lo hace? Presión hidrostática. Profesor, hidrostática. ¿Quién hace la presión hidrostática? Profe, listo. Yo marqué proteínas. Sí, pues. Pero la pregunta y las claves eran, las proteínas que están ubicadas ¿dónde? ¿En la cápsula o en el glomerulo? En la cápsula. Mira qué linda pregunta, ¿no? Pero yo sé que tú sabes que es presión por proteínas. Pero, ¿proteínas ubicadas dónde? ¿En la cápsula o en el glomerulo? Oye, ¿tú que vas a medicina tienes 10 previos? Ese es el problema de aprender la cosa por memoria. Uno sabe que es proteínas, pero ahorita proteínas ¿dónde están? ¿En la cápsula o en el glomerulo? ¿Cápsula o en el glomerulo? ¿O te voy a golpear con mi padre? A ver, vamos a analizar esto. Profesor, vamos a analizar. Profesor, la orilla es la filtración de la sangre. Correcto. Todo lo filtrado va de dónde? Es lo glomerulo hacia dónde? Hacia la cápsula. ¿Qué cosa no pasa a la cápsula? ¿Qué cosa no pasa? Eritrocitos y proteínas. Entonces, digo, estas miserables proteínas, ¿dónde están? En la cápsula o en el glomerulo. ¡Glomerulo! ¿Por qué? Para bloquear de glomerulo. Profesor, de la sangre va a filtrarse, profesor. Correcto. La filtración se va de glomerulo a la cápsula. Hay dos cosas que no se filtran. ¿Cuáles son? Eritrocitos y proteínas. Proteínas. Pregunta de examen. La presión oncótica. Que son ejercidas por proteínas. ¿Proteínas de dónde? ¿El glomerulo o cápsula? ¿El glomerulo o cápsula? ¡Glomerulo! ¡Glomerulo, pues! ¿Por qué es el glomerulo y no es la cápsula? Porque las proteínas no, no, no sé qué. No, no pasan, pues no pueden filtrarse. ¿Cómo vas a marcar proteínas en la cápsula? Esta es proteína de glomerulo. Un salvaje en el examen dice, profe, pero la flechita tiene la cápsula. ¿Qué tiene que ver la flechita que tiene la cápsula? Estos son proteínas que encontramos ¿dónde? En el glomerulo. ¿Bacán? Listo. Profe, ¿cuánto vale? 22, 32, 32, 32, 32, ¿qué? Listo, perfecto. Profesor, a ver, presión efectiva de filtrado. Profesor, escucha. La presión que está a favor, 60, menos la presión de que están en contra. ¿Qué presión hoy te encuentran? ¿Qué presión he dicho? ¿Presión hirostática de qué? De la cápsula. Más la presión oncótica. Listo. Saca tu calculadora y eso te sabe muy bien. ¿Y es qué? Muy bien, profe. ¿Y esto 10 milímetros de mercurio que da presión va de dónde a dónde? ¿La cápsula de glomerulo o de glomerulo a cápsula? De cápsula. ¿De dónde va que va? De glomerulo a la cápsula. Profesor, perfecto. Profesor, excelente. Pregunta, ¿qué hacía el tubo contorneado distal y el tubo lo colector? La última fase de la formación de orina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la última fase? Muy bien, se llama la secreción. Pregunta, esa me dice breve y vamos conmigo. Toda la orina que viene por el tubo contorneado distal, ¿a dónde lo lleva? A un tubo que colecciona. ¿Cómo se llama ese tubo? Tubo lo colector. Profesor, del tubo lo colector, profesor, todos los tubos colectores llevan a la llamada, ¿qué cosa? ¿Papila qué? Papila renal. La papila renal va a llevar la orina a la primera vía urinaria. ¿Cómo se llama la primera vía urinaria? ¿Cómo se llama la primera vía urinaria? ¿Cális qué? ¿Cális menor. ¿La cális menor está adentro o fuera del riñón? Dentro. Dentro del riñón. Chérelo, máxelo. Profesor, hasta acá el chérelo. Profesor, entonces ya tenemos orina. Profesor, lo que ahora tenemos que saber es que viene por acá. Cális menor, cális mayor, perirrenal, uréter, lejiga, uretra. Pregunta de examen. La uretra ha venido del examen. Hay dos uretras. Una uretra masculina y una uretra, ¿qué cosa? Femenina. Un alumno me trae el examen de exemplar y me dice, profe, mire, ¿verdad? Cháquelo, está acá, me dice. ¿Por qué le digo? Porque la pregunta está muy difícil, me dice. Y una pregunta decía así. La uretra masculina mide 5 centímetros. ¿Falcal, falcal. ¿Es el tradero o falcal? ¿Falcal, falcal. La uretra masculina mide 5 centímetros. Falcal, falcal. ¿Es el tradero o falso? Falso. Ese es alumno. Tú lo tienes que marcar falso. Y el muchacho no me entendía, profe, pero ¿por qué? La uretra masculina. La uretra masculina atraviesa algo. ¿Qué cosa atraviesa la uretra masculina? Eso, ¿cómo quiere decir? La uretra masculina atraviesa el pene. El falo. Pregunta. El pene tiene dos cuerpos. Cavernoso, esponjoso. ¿Qué cosa atraviesa la uretra? No, no, no. ¿Cómo que los dos? ¿El cuerpo qué? El cuerpo esponjoso. Profe, ¿cómo? ¿En qué hija? Este es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso tiene una dilatación terminal. La dilatación terminal del cuerpo esponjoso se llama, ¿qué? Se llama glande. Profesor, por eso, hija, cuando agarras un pene. Ya no te da la loca. No te da la loca. No te da la loca. Agarras un pene. Lo que tú ves es la dilatación terminal del cuerpo esponjoso. Por ese glande, ¿qué cosa sale? ¿Sale qué? ¿Sale qué? Sale un huequito. Tú miras al glande, ves un huequito, eso me es el ojo. Ese huequito, ¿qué cosa es? La uretra. Pregunta. ¿Qué sale por uretra? Semen. No solamente semena. Por eso pregunta, el varón, la uretra es una vía urogenital. Significa que es una vía urinaria y una vía reproductiva. La uretra del varón. De la mujer no es así. Profesor, de la mujer solamente por ahí, ¿qué cosa sale? Solamente por ahí, ¿qué? Muy bien, profesor, solo es una vía urinaria. Ahora, profesor, ¿y cómo vamos a hacer la clase de profesor reproducción femenina? ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Estoy buscando el vestíbulo. El vestíbulo es la zona que está entre los labios menores de la mujer. Bueno, en el vestíbulo vamos a encontrar dos huequitos. Un huequito y otro huequito más grandecito. Profesor, el huequito de arriba, en un nombre, se llama meatorinario. ¿Por ahí qué sale? ¿Por ahí qué sale? Solo sale la orilla. Profesor, por el huequito de abajo, tú ya sabes que entra, hija. No cae a la loca. La pregunta es, por ese huequito de abajo, ¿qué sale? Por el huequito de abajo, se llama intruito vaginal. ¿Por ahí qué sale? Sale el bebé. Profesor, ¿sale qué más? La vez, la destrucción. Lógico, profesor. Pero, ¿qué? No la veo, no dice, profesor, que por acá sale. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.